¿Qué es la mesa para la fresadora? ¿Qué es la mesa para la fresadora? Que supuestamente tiene que poder administrar unos 240W potencia máxima y después requiere de la corriente 1,6A. Es un poco sospechoso porque, bueno, made in China, ¿no? Pero no están las etiquetas. Como no son etiquetas. El peso no es pesada. Muy volcable, muy cortito, fino. No sé, da la sensación de que está un poco no bien construida, ¿no? Y son 240W. Da la casualidad de que tengo una de mi ordenador personal. Lo ves aquí, 170W. Y es capaz de administrar unos 20V, 8,5A. Y requiere de la corriente alterna 2,5A. Y, señores, esto pesa mucho más. De todas maneras, lo comprobamos. Esta Lenovo, si la pesamos, así por encima. Son 468 gramos, 170W. Y luego tenemos esta China, 240W, supuestamente. Y 393 gramos. Bueno, vamos, si yo no he probado nada, tengo que comprobar que es capaz de administrar esta potencia. Y ahora te voy a explicar por qué. Luego, algo que me ha llegado, estoy muy contento, es el módulo de conectividad. Vale, tienes antenas para Bluetooth y para Wi-Fi. Incrementa la ganancia en 3 decimelios. El módulo de conectividad que está aquí dentro. Es una placa y te viene con varios enchufes y ahora lo vemos. Y luego también, lo que se me olvidó decirte en otros vídeos. Un mandito a distancia, por si acaso, ¿no? Que no deja de estar mal. Esta placa la puedes mirar online. Es de UpToStream Pro. Es de la marca Arilic. Y yo creo que está muy, muy bien. Con esto vas a poder conectarte. Y vas a poder conectar muchos dispositivos. Y yo creo que vale la pena intentarlo. Vamos a ver cuánto dolor de cabeza nos da, ¿no? Trabajitos que estoy pensando para hacerla esto. Bueno, si la abrimos. Tienes cables para módulo de extensión. Tienes cables para audio. Tienes cables para alimentación. Tienes instrucciones. Pero si la abrimos. ¿Qué sucede? Pues que vemos aquí todo el panel. Lo que va a ser el panel trasero del amplificador. Tienes para entrada, salida de audio. USB que puede usarse como tarjeta de sonido. Botón de encendido y apagado. Que está por defecto encendido. Ya lo comprobé. Así que una pasada. Área local. Y USB para entrada de datos. Aquí puedes poner un adaptador y una tarjeta de SD. Y se acabó, ¿no? Luego tienes muchos conectores por aquí. Para temas de conectividad. Entradas de corriente. Antena de Bluetooth, ¿no? Aquí se le va a poner la extensión. Y luego tienes antena Wi-Fi aquí. Vino con este cable. Para la parte interior del amplificador. Pero, ¿cómo va a ser de madera? No sé cuál va a ser la calidad. Entonces, por eso compré las antenitas externas. ¿Qué pasa con esto? Pues que yo he planeado poner esto en la parte de atrás de mi amplificador, ¿no? Vamos a suponer. Tengo dos pisos. Entonces. Esto va a ir a la parte de abajo. Y esto va a ir a la parte de arriba. Esto va a ir a la parte trasera. Parte delantera. Y después tenemos los laterales, ¿no? Aquí lo importante es que tenemos el sensor de infrarrojo para el mando. Que no puede ir tan atrás. Y después también tenemos LEDs de estado de conectividad, encendido, etc. Yo creo que son muy útiles en la frontal. Más que dentro de una caja a la mitad. ¿Qué voy a hacer? Pues, obviamente, los voy a desoldar. Le voy a poner un cable silicona. Yo creo que será un 20 o un 22 AWG. Y que sí, que está sobredimensionado. Pero es lo que tengo disponible en mis cajitas. De hecho, ahí lo tiene. Y después de esto, voy a pasarlos todos a la parte de adelante. Lo voy a poner en placa de prototipado. Y lo voy a soldar y aislar bien. Y así podrás tener, por lo menos, por lo menos, si pasa algo, sabes, tienes algún tipo de indicador a la hora de tener problemitas. Pero aquí, y luego, por supuesto, ya lo habíamos mencionado. Aquí está la otra fuerte alimentación para la placa de conectividad, ¿no? Que sí os quiero ver el mismo nivel que esta. Mi idea es deshacerme de la cajita, ¿vale? Y de los cables. Aquí está, el cable no va a estar aquí. Ni este tampoco, ¿no? Entonces estará todo conectado internamente. Luego, quitamos todo esto. Ups. Vamos a hablar de potencia. Entonces, vamos a ver, ya los con diagramas. Lo siento que escribo en inglés. Pero mi idea es en inglés. Y escribo en inglés. Y todo es técnico en inglés. Tenemos una entrada a 120 o 130 voltios. Monofásica. Entonces tenemos nuestro video transformador. Que te acabo de enseñar. Y el tema es, ¿cuáles son los requerimientos? De potencia. Por tanto, yo me he ido al amplificador que te he comprado. Que está aquí. El amplificador tiene dos placas. Dos modos de amplificación. Cada uno, dependiendo de la configuración que elijas. Va a ser, va a poder administrar un máximo de 100 vatios. Aquí, como te puedes ver en este diagrama. Tenemos, va a ser un amplificador dedicado a los altavoces a la izquierda y a la derecha. Que siempre que esté a 4 ohmios va a poder dar 50 vatios por canal. Máximo. Y el subwoofer, siempre que esté a 2 ohmios, podrá dar 100 vatios como máximo. Esto me dice que son, pues, 1 o 200 vatios máximo que mi fuente de alimentación tiene que dar. Pero esto es máximo. Esto es pico, ¿vale? Yo no creo que hagas una fiesta en casa. Pero bueno. Cuando se diseña, siempre se diseña, se intenta ser un poco conservador. Aunque el coste va a ser un poco más elevado. ¿Qué ocurre? Pues que yo me he ido a la hoja técnica de estos dos chipsets para comprobar que todos estos datos son reales. Y nos encontramos con que el rendimiento de cada uno de estos dos es de más o menos del 90%. Por tanto, ¿cuál va a ser la entrada de potencia aquí que tenemos que poner, no? Esto viene ahora. Tenemos 85 vatios que yo he sacado de curvas de potencia de la tabla técnica, de la ficha técnica, perdón. Y todo esto es a 4 ohmios. Vale. Como tenemos un rendimiento de 90%, vamos a multiplicar por... Vamos a añadir un 10% de potencia para poder administrarlo con un poco de soltura. Y se nos quedan 94 vatios. Bueno, basándome en la ficha del amplificador, son 100 vatios por chip, más o menos. Lo cual, yo lo doy por válido. Probablemente se me esté escapando algo. Yo, el tema de electrónica y de electricidad, me considero bastante aprendiz y básico. Entonces, la ficha técnica dice que 21 voltios de manera constante se deberían administrar al sistema para poder proporcionar el mejor rendimiento posible. Pero, por poder, se puede administrar entre 4,5 y 26 voltios. Yo he decidido ir a por 24 voltios, porque es lo que se encuentra por ahí bastante bien. Estos 24 voltios, suponiendo que tengamos una potencia de pico de 200 vatios, vamos a requerir unos 8 amperios de corriente pico. Que, en el caso de tener unos 20 voltios, serían unos 10 amperios. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, yo me he ido por ahí buscando un fuente de alimentación que he encontrado. No todas cumplen requisitos. Todas son lo máximo que he visto. Sí, 24 voltios, 36, y requieren mucho componente. Realmente, la potencia o la intensidad no son las que a mí me gustaría tener. No te da mucho juego. Por tanto, decidí adquirir esta, ¿no? De Aliexpress. Pero me quedé asombrado cuando vi que el input te dice que como máximo 1,6 amperios. No sé si es constante. La verdad es que me tiene un poco intrigado. Y el peso también. Pero luego te confirma que son 10 amperios lo que te puede dar. Por tanto, a mí se me ha ocurrido. Quiero hacer una prueba de estrés. Es mucha corriente. Y puede dañar mucho. Bueno, ya habrás oído mi historia de que intenté probarlo con el amplificador que tenía previamente. Muy barato. Y cuando subí un poco el volumen. Bueno, apenas un poquito el amplificador murió. Entonces, yo no creo que haya sido por culpa de la fuente de alimentación. Yo creo que pasó algo en el amplificador. Era un poco antiguo, ¿no? Y fue muy, muy barato. Entonces, ¿cómo comprobar que esto va a dar resultados a corto plazo? Y también intentando hacerlo de manera segura. Entonces, hice un pequeño test pinch. ¿Cómo sería el circuito aquí, no? Nuestro pequeño experimento. Tenemos la parte en continua de nuestro transformador. Vamos a poner un amperímetro en serie y un voltímetro en paralelo. Y vamos a poner una carga, una resistencia. Entonces, yo hice pequeños cálculos por aquí, ¿no? Con los componentes que tenía. Porque no lo estoy haciendo con el transformador. Lo estoy haciendo con una batería de litio que tengo a 3,8 voltios. Entonces, nada, unos pequeños cálculos. Pero al final llegué a la conclusión, con las resistencias que tenía, que para comprobar que puedo realizar un experimento de este tipo de manera segura. ¿Por qué? Porque la corriente que va a fluir por la carga, ¿vale? Bueno, se va a transformar, la potencia eléctrica se va a transformar en calor. Porque la carga que hay, no hay ningún motor, no hay ningún electrodoméstico. Va a ser, bueno, va a ser una pura transferencia de energía eléctrica en energía térmica. Bueno, disipación de energía. En este caso que vemos ahí, vamos a necesitar resistencia de potencia, que la verás por ahí. Y tenemos que tener en cuenta el calor que pueden disipar. Entonces, para ese caso que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos que poder disipar en total 240 vatios o más. Y al mismo tiempo tenemos que poder habilitar el llegar por lo menos a 8 amperios. Hay que tener cuidado cuáles son los límites de tu amperímetro y tu voltímetro. Para que no tengas ningún problema, porque son apartos relativamente caros. Entonces, si lo vamos a pequeña escala, yo tenía una pila de, bueno, de 3,8 voltios, 3,75 fue lo que medí. Y luego puse tres resistencias en serie, de uno de 10, otro de 10 y otro de 1 ohmio. Y la potencia que pueden disipar, cada una de ellas es de 0,25 vatios. Son las chiquititas, hablo de un seño. Por tanto, si mido con el amperímetro en serie, voy a tener que poder medir 0,179 amperios. Más o menos, porque obviamente el valor de resistencias cambia un poquito y el valor de la corriente también. Y la potencia que voy a disipar es 0,67 vatios. Cuando el máximo que podría disipar, para que no sufran los componentes, debería ser de 0,75. Así que, vamos al experimento. Aquí tenemos muchas diferentes setups de otros proyectos, así que no me mires a ninguno de estos lados, por favor. Algún día sabremos hablar sobre ello. Luego, tenemos nuestra batería. Tenemos el positivo abierto ahora mismo, pero tenemos nuestra resistencia. Las dos que tienen los mismos colores, las mismas bandas, son de 10 ohmios y esta de aquí de 1 ohmio. Bueno, vamos a conectar nuestro querido positivo y vamos a ver cuánto generamos. 170 miliamperios. Yo había esperado 0,179 amperios, que es lo mismo que 179 miliamperios. Por tanto, parece que vamos bien. Vamos, están un poquito calentitas, pero nada. O sea, parece que tenemos una buena forma de comprobar que nuestra parte DC va a poder, con la saturación o con el rendimiento. Yo lo llamaría como un estado de carga, un estado de estrés, lo que vamos a intentar comprobar. Y para hoy, vamos a empezar con la electrónica. Tengo que empezar a hacer cositas y a quitar enchufes. Y creo que voy a ir paso a paso mostrándote cómo voy a hacerlo todo. Empezando por la fuente de alimentación. Lo que ves por aquí es un diagrama de conexiones, un poco a lo cutre. Pero nos permitirá saber un poquito por dónde vamos. Bien. Empezamos por la fuente de alimentación, ¿vale? 220 a 24. Que queremos convertir a 24 voltios y esta es la toma de tierra, ¿vale? Entonces esto de aquí, ya está todo hecho. Vale, está listo para conectar. Le he quitado los cables y lo he limpiado un poquito, ¿vale? Está todo listo. Y tenemos por aquí, nos indica, tenemos aquí 24 y toma de tierra. ¿Cómo vamos a enchufarlo? Bueno, pues con este pequeño enchufe. Pensaba comprarlo, pero ya que me llevé esta tan grata sorpresa, pues aquí lo tenemos. Vale. De aquí, ¿vale? Que esta es esta entrada aquí. Vamos a tener que irnos a nuestro querido amplificador, que desgraciadamente todavía no tengo. Este amplificador va a tener el mando del master, volumen y travel, que tengo que quitarle, ¿vale? Y luego tiene la entrada de audio, audio in, ¿ves? Es un conector tipo JST, que va a ir desde este módulo de aquí, que es el de conectividad, con el módulo de conectividad. Y tenemos un problema, es que este de aquí, bueno, no es un problema. Este módulo de conectividad está bien hecho y tiene cuatro pines. En izquierdo, ground, derecho, ground. Son dos circuitos independientes. Sin embargo, el amplificador solo tiene tres. Entonces, vamos, que en vez de hacer dos loops, dos circuitos separados, lo unifica todo en uno. Bueno, yo creo que todo esto al final es ruido. Y no creo que lo notemos porque el que tenía abajo era mucho más básico que este y estaba perfecto. Así que voy a tener que cambiar de cuatro pines de un JST, que es de tamaño reducido a uno que es un poco mayor. Este cable es el con el que nos vamos a meter ahora. Entonces, módulo de conectividad, que es este. Le damos con el cablecito este. Este de aquí, uno de estos dos es la salida de audio, o la entrada de audio, ¿vale? Este es el cable que me vino. Tiene cuatro pines. Pequeñito. Y tengo que pasarlo al grande. JST de lo grande, tres pines. Y esto lo tenía por ahí. Del proyecto de la bici. Así que lo voy a aprovechar. O sea que aquí, bueno, aquí lo hice una, lo reconecté una vez. Pero está, vamos, está de lujo. Y todo esto se va a camuflar perfectamente. Y este, ves que son diferentes. Son un tanto diferentes. Bueno. Vamos a hacer la chapucita del ground, ponerlo en común y sacarlo todo desde aquí. Aquí tenemos cortado ya, tenemos unificado la toma de tierra. Y tenemos aquí el otro lado. Y luego está esto de aquí. Esto es una protección, ¿vale? Que lo voy a poner a dos cables. Funciona un poco también de embellecedor. Y también tengo que buscar por aquí un poco de protector. Hemos insertado, ¿ves? La chapucita que he hecho con el, con el, con el, la toma de tierra. Y luego son de izquierda y de derecha. Y luego, eh, lo protegemos ahora. Y le pasamos el protector general y lo volvemos a proteger. ¡Tarán! ¿Has visto? Precioso. Este cable que va aquí, que no lo teníamos, ya lo tenemos. Ahora, vamos con este modo de conectividad. Bien. Vale, tengo buena y mala noticia. La buena noticia es que he sacado todo. Y no hay nada. Y está aquí. La mala noticia es que me he cargado 3T4 lens. A ver si los consigo. Porque no sé ni qué voltaje tienen. Bueno, vamos a medirlo. Vamos a ir con el módulo de conectividad ahora. Ya le quité el, 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 el conector de infrarrojo. Y todos los LEDs. Vale. Entonces ahora voy a empezar a colocar estos pines. Para poder adherir cables. Yo creo que me espera un ratito bueno porque estos agujeros tienen estaño. Y no sé cómo, cómo se va a quedar. Pero bueno. Lo veremos en un momentito. Y he conseguido casi hacerlo todo. Como vas a ver por aquí, ves. Ya está ahí bien terminado. Bueno, terminado. Lo ves ahí un poco desigual de la altura, pero no me importa. Ha sido complicado, la verdad. Porque todos estos agujeros tienen estaño ya. Y para poder meter esto, pues, el truquito es, pues, como he hecho aquí, ves. Como he hecho aquí. ¿Qué es lo que he hecho? Pues, quitar el protector de plástico. Ponerle cada, individualmente, cada uno de los pines. Y ahora se le pone el protector de plástico. Y luego, finalmente, se remata con soldadura. Y esta parte se acabó. Pero, tengo que mostrar algo más. ¿Dónde va esto colocado? ¿Dónde va esto colocado? ¡Tarán! Bueno. Pues, esta es nuestra idea de cajita. Esta es la parte de atrás. Ya te lo mostraré más en detalle en el futuro. Esto va aquí. Justamente aquí. Vale. Y tenemos que coger conectores que vienen por aquí. Aquí se le va a hacer una ranura. Y vamos a pasar por debajo. Y van a llegar, finalmente, a la parte de adelante. Justamente aquí debajo. Y esa es la tarea en la que estamos ahora. En preparar toda esta placa de aquí. Con los conectores. Y en cortar los cables que aproximadamente he medido. Son unos 20 centímetros de aquí a aquí. Y en dejar todo esto perfectamente conectado y preparado. Vale. Son cables que van a ir soldados a esta placa. Pero que van a ir enchufados a esta. Por lo tanto, puede sacar la placa sin ningún problema. Ahora. Pues nada. Para hacer un poquito más gráfico. Aquí están los conectores. Tenemos cable. Esta es la placa que estoy creando ahora. ¿Ves aquí el sensor de infrarrojo? Justamente aquí. Aquí van los LEDs que están por ahí guardados. Y... Sí. Esa cajita de LEDs que te dije que me compré. Porque no tenía LEDs. Que eso es cierto. Y luego vamos a aislar los cables también. Que ya están bien aislados. Pero vamos a ponerle un poco de protector. Este que está súper bien. El que tengo desde hace cuatro años. Y esto que también compré hace como tres años. Aquí está. Tiene todos los tipos de... 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 Material térmico. Este que se encoge cuando le das con un secador. O con una pistola de calor. Y vamos a prepararlo. Hola, papi. Bueno. Seguimos un día después. Acá termine de trabajar. Así que yo ya soy libre. ¿Qué pasa? ¿Qué ves aquí? Bueno. Pues que cuando quité los LEDs de aquí. Sin querer. Me los cargué. Con el calor del sonador. Y el otro problema que tuve es que no guardé la secuencia. Son diferentes de diferentes colores. Pero son transparentes. Entonces. Tengo un compañero que tiene la misma placa. Que es la que... Que me vinieron dos placas por error. Y me dijeron que me las quedase. Me parece alucinante. Porque son bastante caras. Pero me las quedase. Entonces. A este compañero que le gusta el sonido. Le regalé una. ¿Qué pasa? Que quité los LEDs. Y no guardé la secuencia. Listo, eh. Que listo soy. Entonces. Lo que se me ocurrió es. Vale. ¿Cómo puedo encontrar la secuencia? Bueno. Le dije a este compañero. Que pusiese... Eso. Que intentase poner tres voltios. En cada uno de ellos. Para ver qué colores son. Y a la hora me dijo. Y como no tengo ganas de esperar. Pues. Me puse a intentar buscar una alternativa. Que pueda resolver por mí mismo. Bien. ¿Qué es lo que hice? Pues me fui a las instrucciones. Que no te dice nada. Los colores de los LEDs. Solo te pone un diagrama aquí. Si quieres extenderlos. Pero nada. No te dice ni los colores ni nada. Y lo que sí puede ver es. Lo bueno es que te pone el estado de los LEDs. Que te dice que es blanco. Cuando estás iniciando. Se está conectando. Que es azul. Cuando está el Bluetooth. Y que es verde. Que es verde. Cuando pones el jack in. Y que es rojo cuando pones un pendrive. Entonces. Lo que hice fue. Empezar con los estados. Para ver. Para verificar qué LEDs. ¿No? Empecé con el primero. Que es el de 3,5 milímetros. El jack. El line in. Y efectivamente. Se enciende el verde. Y está aquí. Entonces también pude verificar la polaridad. Y ahora. Pues nada. Vamos a seguir con ello. También quiero medir el voltaje aquí. Porque creo que es voltaje. Toma de tierra. Y medio señal. Para la toma de infrarrojos. Y para poner la nomenclatura de los cables bien. Y después. La última cosa que hice fue. Pues terminar de verificar la fuente de alimentación. Para este pequeño bicho. Que está aquí. Entonces como tiene una toma USB. ¿No? Entonces tuve que buscar la toma. La que es a 5 voltios. Porque hay una que está aquí en medio. Que es a 3 voltios. Y nada. Ya lo dejo así. Y ya lo ves aquí. Ahora tengo que quitar esto. Y ya voy a adecuarlo. Pero ya sé que todo funciona. Y bastante bien la verdad. Así que. Vamos a seguir. Pues mira. Aquí ya lo ves. Sí. Los he cortado. Le he puesto. No sé si se va a enfocar. Ahí está. Estos son conectores JST. Todo esto luego se pone. En estos enchufes por aquí. ¿No? Estos conectores. Ups. Y la herramienta que uso es esta. Y aquí están todos los conectores. A ver si te los enseño. Que esto hace. También. Súper antiguo. Lo compré hace mucho tiempo. A ver. Aquí los tienes todos. Dependiendo de los pines que quieras. Vale. Y. Otra cosa que hice fue cortar la plaquita. La tienes aquí. Donde voy a colocar todos los enchufes. Mira lo que tengo por aquí. Tenemos tres cables. Tengo solo a trazar. Y todos los componentes aquí. Bueno. Vamos a hacer esto para acá. Luego aquí vas a tener una placa. Vamos a ir desde la placa. Desde aquí. Y va a ser uno. Otro y otro. ¿Cómo lo he hecho? Pues. Cojo la punta de los cables. Le pongo un poco de. Le pongo un poco de cinta. Como lo está viendo por aquí. Vale. Y luego le pongo el protector. Como esto es como una especie de acordeón. Pues es muy fácil de deslizar cuando tienes muchos cables. Y luego lo que hace es coger un poco de. De gelante térmico. Y luego le aplicas un poco de calor. Se compra y se queda un conector. Que bajo mi punto de vista. Está bastante bien. Aquí los tengo dos medio pelados. ¿Ves? Ahora los voy a terminar. Los vamos a conectar. A poner LEDs aquí. Y a comprobar que todo esto funciona. Así es como va quedando. 15 minutos después. Ya tenemos los conectores hechos. Los hemos puesto. También aislados. Pero no. Hay ningún problema. Haciendo la interferencia. Porque no es sonido ni nada. Pero me apetece dejarlo bien. Aisladito. Así que vamos a conectarlo. Y a ver. ¿Cómo funciona? Ya está. Como ves. Así luce la construcción. De una de las. Mayores obras que voy a tener que hacer. En ese amplificador electrónicamente. Lo único. Que tengo que hacer es. Hacer las agujeras con los tornillos. Con los laterales. Y. Ahora ya puedo tomar medidas. Para saber cómo voy a hacer los agujeros. Y los conectos. Y lo. Lo que es la transición. A través de la madera. Vale. Y ahora te ves un video ahí de demostración. Para que veas como funciona todo. Muy orgulloso estoy. Jeje. Voy a hacer las agujeras. Bueno, pues esto es como va ganando. Tenemos la parte de arriba del módulo de conectividad con todos estos cablecitos que te he ido mostrando. Tengo un problema y es que la curvatura de estos cables no va a ser muy buena porque el amplificador termina aquí arriba. Pero de todas maneras le puedo dar calor y doblarlo y poner un latiguillo hasta que se enfríe y luego ya cogerá la curva. Aquí voy a hacer una ranura, aquí va la placa de amplificadores y aquí van los controles, todos los que son los potenciómetros, que no he conseguido hacer. Sin embargo, he decidido empezar por debajo. Así que tiene la fuente de alimentación principal, que si Dios quiere te la voy a cambiar a tiempo y esta no te la va a llevar, sino va a ser otra. Tengo aquí la secundaria para esta placa de aquí. Tengo aquí todos los conectores que hice el otro día y que te enseñé. Y luego esta placa de aquí que estoy haciendo, que todavía no he empezado, donde van a ir dos fusibles. Uno para cada fuente de alimentación y probablemente la recortaré. Y seguirá aquí. Entonces estaba pensando cómo hacer el cableado. El cableado que la toma de corriente va a estar por aquí, ¿no? Luego de la toma de corriente iremos a lo que es los fusibles. Del fusible al interruptor. Del interruptor a las dos placas. O puedo ir al interruptor tranquilamente y luego a los fusibles. No pasa nada. Luego dos placas. Y finalmente, pues, lo que vamos a pasar... Los cables que vamos a pasar del piso abajo al de arriba son la salida de cada una de las fuentes de alimentación. Como aquí tienes una entrada y aquí tienes una salida, pues voy a hacer un agujito por aquí. Después esta de acá, la entrada también estará por este lado, me imagino. Así que voy a tener que hacer un agujito por aquí para que salga todo bonito. Y luego el interruptor va a estar aquí arriba. Va a estar justamente aquí. Así que voy a tener que hacer otro agujerito por aquí para pasar cables. Y de resto, pues, una vez piense todos los agujeritos, tengo que poner la placa trasera que ya tengo hecha. Y ajustar esto en base a la placa trasera. Y una vez hagan los agujeros, entonces tengo que medir y localizar bien las entradas de aire. No van a estar localizadas las entradas de aire. Que aquí lo que me preocupa es este colega de aquí, que si les quiere haré unas ranuras grandes. Probablemente en paralelo. Para que el aire entre por debajo y suba hacia arriba. Es ventilación natural. El aire caliente tiende a subir, el aire frío tiende a descender. Entonces, me queda pegar esta placa aquí. Una vez la pegue, ya podemos seguir trabajando. Pero, primero quería tener terminada la parte de arriba. Y hoy he podido cortar los laterales. Ahora mismo los estoy decapando, la pintura. Pero bueno, ya los irán viendo. Se ha quedado bastante bien la cosa. Hoy no he tenido tiempo de hacer mucho. He tenido que resolver dos problemitas. Así que, bueno. He decidido darle un poquito a cosas un poco fáciles. Y ya que es un poco tarde hoy. Entonces, le vamos a nuestro querido plan. Nuestro querido diagrama. Recordamos que hicimos este cable de aquí. Ya hice la plaquita de los LEDs y del sensor infrarrobo. Todo esto está comprobado y funciona. Luego tenemos esta fuente de alimentación de 5 voltios. Que es lo que tenía pensado hacer para hoy, pero no he podido. Y luego la caja de los fusibles, ¿no? Como te mostré. Pero como ahora mismo la verdad es que no tengo ganas de meterme en rollo raro. Voy a meterme con los cables que van a los altavoces. Mal. Entonces. Yo tengo cables. Si no me equivoco, yo compré para dos vías. Dos líneas. O sea, para el izquierdo y el derecho. Porque los altavoces que estoy haciendo, yo no creo que haga falta un subwoofer. Pero bueno, ya se verá. Eso ya lo decís tú. Entonces yo te voy a dar, voy a proveer cable solo para los vías, pero los conectores para 3 canales. Entonces. ¿Qué necesitamos? Bueno, por aquí lo ves, ¿no? Necesitamos cable. ¿Qué tipo de galga tiene, no? ¿Qué tipo de grado? Que es el 18. Recordamos que el 22, tenía 22, 20 y 18 en esta instalación. Siendo 18 el que más corriente puede soportar, por lo tanto es más grueso y el 22 es el más fino. El de 18, si lo ves por aquí, soporta hasta 21 amperios y el de 22 unos 9 amperios. Depende del fabricante, en realidad. Son cables de silicona, multifilamento, así que, y son, esto, creo que es cobre con algún tipo de acabado. Por tanto, yo creo que debería estar bastante bien. O seguramente hay alguno por ahí que me mataría. Pero bueno, vamos a ello. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos los conectores. Estos son los positivos y los negativos. Estos son los positivos, ¿no? Que lo tengo desarmado por aquí. Uno de ellos. Están muy, muy bienes, ¿verdad? Y que no se ven bien. Luego, vale, ponemos el cable aquí. Este cable tiene... Lo puedes meter por aquí, por este agujerito. Y luego tienes, bueno, pues, para atornillarlo. Yo no sé cómo va a quedar esto porque el cable que tengo es 18 y esto es para algo bastante más grueso. Bueno, tiene... Bueno, un efecto en inglés se dice collet, que es el portabroque de un taladro. Bueno, en este caso como si fuese una dremel, vaya. Entonces, lo que ocurre es que insertas el cable y luego lo que haces es, cuanto más rosca le das, más presiones. Entonces, genera mucha fricción y entonces ya no puedes sacar lo que es el cable o el protector que va a hacer en este caso. Entonces, vamos a ello. Y luego, aclaro, cable, tengo unos 5 metros. Vale. Iba a darte 2 metros y medio por canal, más o menos, pero creo que es muchísimo. Así que se va a quedar, creo que en 2 metros. Y luego, para recubrirlo, para que se pueda pisotear sin ningún problema y esté protegido. Yo creo que vamos a mano a la obra. Vale. Vale. Y llego, finalmente, el amplificador. Bien. Entonces, no es que sea una construcción brutal. Bueno, esto es muy malo, el cable es bastante pobre. Este fue un pegostado. ¿Qué tenemos aquí? Entrada de fuente de alimentación. Puede dar 5 voltios, pero solo 100.000 amperios. De salida, no sé por qué. Bueno, para pequeños me apaga, te imagino. Está de entrada de audio. Está de aquí, a la derecha. Y no tienes 3 canales. Y ahora vamos a probarlo. ¿Por qué? Porque yo, tú sabes que, bueno, a mí se me rompió el mío. Y, por ser precavido. Compré de 2. Porque así me quedó uno. Y si uno no funciona, lo devuelvo. Bueno, era más que bien matar pájaro de un tiro. La última vez que hice algo de esto, lo pedí 2 veces. Y en las 2 veces me vino, no fue con un amplificador, pero fue con un transmisor de frecuencia de radio. En las 2 veces me vino uno de ellos roto y el otro bien. Vale, no tengo mucha luz. Así que, pues estoy hasta aquí en el salón. He hecho una pequeña instalación rápida. He conectado los altavoces a la parte de atrás. La entrada de corriente con una fuente de alimentación de 12 voltios. Entonces, todos estos cables que ves aquí ya los comprobamos que funcionaban, ¿no? Con los LEDs y con los infrarrojos. Y luego he conectado esta placa que va a ser la de conectividad. Y pensaba que, claro, estaría bien probar todo otra vez esta placa. Como sería en la realidad. Y luego tengo este cablecito de aquí. El de 3,5 milímetros que viene muy bien. El line-in. Que también lo vamos a probar. A ver si hay una diferencia entre la calidad de audio. De momento, se enciende. Así que, informamos luego. Bueno, papi. Primer test concluido. He probado el Bluetooth. La línea de entrada. Y el Wi-Fi. Así, así, así. Por decirte por encima. El Bluetooth debería tener peor calidad. El Wi-Fi va segundo de la lista. Y lo que mejor calidad tendría sería la línea de entrada. Que yo sepa. Pero en mi sentido común. Luego, he probado los bajos. Los agudos. Y el máster. Es gracioso porque. Lo que pasa es que el amplificador tiene un filtro de bajos. Y un filtro de agudos. De graves y de agudos. Entonces, los bajos. Básicamente, el canal que conectes se va a centrar en bajos. Y el canal que conectes en agudo. Se va a centrar en agudo. Vale. Pero. No significa que cuando conectes solo a dos canales. Que tiene la parte de atrás. ¿No? Speaker L. Speaker Right. Si conectas esos dos. Y intentas manipular el bajo. No va a funcionar. Obviamente, eso va solo al canal de bajo. Era lo que me temía. Así que. Pero se oye de maravilla. La verdad es que se oye de maravilla. Y no se calienta ni nada. Así que voy a pasar a la segunda placa. Y eso es el único pero que le pongo yo. Es que no es como los amplificadores. El que teníamos en la ICA en casa. Acá, perdón. Que los bajos. Regulaban bajos. De los dos canales. Y los agudos regulaban agudos. De los dos canales. En este caso, va por canales independientes. Pero bueno. Creo que para el coste. Ha sido una pasada. Voy a poner la segunda placa. Segundo amplificador comprobado. Todo funciona de maravilla. Así que te comento un poco más. El micrófono que envié a ver si realmente estaba defectuoso. Fue confirmado que estaba defectuoso. Y venía así de fábrica. Así que la compañía. La empresa. Se portó muy bien. La verdad es que en menos de una semana. Me han hecho el diagnóstico. Y me dijeron que me enviábamos un micrófono nuevo. Pero chicos. Estamos fuera de garantía. No sé. Me pareció bastante mal. El llevarme a gratis. Así de un poco de borra todo. Porque hace dos años. No probé el micrófono. Así que lo que hice fue. Como me se pusieron un poco cabezotas. Les compré una versión un poco más compacta. Porque realmente lo que está debajo del capó es lo mismo. Y el sitio izquierdo tenemos aquí mañana. Que es sábado. Y ya podemos seguir con el plan. Y ahora lo que voy a hacer es. Lo que me voy a dedicar es a quitar todos los conectores del amplificador. Y a crear la placa conectora. Y así me lo quito de encima. Aquí le quite todos los potencianotras. Esto debe ir así. Aquí. Y creé una pequeña placa con los conectores. Y lo sueldo por detrás. Porque esto va a ir por aquí. Y después tiene que haber otra. Que no me ha dado tiempo de crear. Esta por aquí. Y el interruptor este que no sé ni cómo voy a pegar. Me imagino que me ocurre la blue. Me voy a poner así. Y después hay que marcar agujeros para tornillos. Y se acabó. Y esta parte estará terminada. El único problema era. Calcular las distancias bien con respecto al modelo que tenga en el ordenador. Para que esto esté bien alineado. Y los agujeros los pueda hacer bien. Y ya está. Y el resto es cuando esté la parte delante terminada. Voy a pegar aprovisionalmente aquí. Con las distancias que deberían ser. Entonces lo pego. Y voy a ver si los agujeros están bien. Una vez los agujeros estén bien. Al conseguir alineado esto con respecto a los agujeros. Marco agujeros en la placa. Y después le pongo los espaciadores. Que son a 5 minutos de altura así. Y se pone unos tornillos. Y se acabó. Entonces ya me aseguro de que cuando cierre el cajón. Estos dos. Estos tres. Van a estar perfectamente alineados. Y también hay que hacerlo aquí debajo. Aunque aquí debajo voy a hacer. Para los LEDs un slot. O sea que me da igual. Exacto. Como vaya. Y para el. Para el infrarrojo. Va a ser un agujero muy grande. Así que no. Realmente no va a importar demasiado. Como vaya. Esto de aquí un poco. Pero está aquí. Yo lo dejo ya por hoy. Estoy ya en la última fase. En las últimas fases. La electrónica está toda casi lista. Estoy poniendo tornillitos. Viendo que todo funcione. Hice los agujeritos. Luego le. Lo dije. Le puse un poco de. Aceite. Eso está. Bueno. La fuente de alimentación por aquí. Le hice los agujeros para poder. Conectarlo con. Con la parte trasera del amplificador. Y reforzarla. Ahí le puse todos los imanes. Tuve que rehacer los agujeros. Porque. No sé por qué se me desentró tanto. Y ahí tiene nuestro caído. La otra parte. Que no. También le puse los agujeros. Los ves ahí. Los imanes. Perdón. Ahí y ahí. Y luego ahora. Lo que. Lo único que me ha pasado es. Que este agujero de aquí. Hay que hacer un pelín más grande. Para que el interruptor principal. Fluya sin problema. Quepa sin problema. Si no se me inclina un poco la. Esta placa de aquí se me inclina un poco. Luego tuve la idea también. De. Ponerle un pequeño conector aquí. Y lo conecté todo. El interruptor lo conecté. Vale. ¿Cuán seguro es esto? Bueno. Habrá que comprobarlo. Porque por aquí va a ir la alterna. De todas maneras. Si vamos a tener fusible. El tema de cortocircuito. Tenemos circuitos de protección contra cortocircuito. Y sobrecorriente. Y también. Esto de inversión de polaridad. O sea. Seguridad hay. Así que ahora voy a pegar esto de aquí. Voy a terminar de hacer el cableado. Este le quedo aquí. Hacia el enchufe. Y podemos conseguir esta parte terminada. Y luego hoy espero ya. Por fin. Poner la parte. El tope. Aquí. Y. Hacer el agujero de aquí más grande. Y poner etiquetas. Etiquetas del volumen. On off. Y toda esta historia. Vamos a ver que tal queda.